Hola, mi nombre es Leila Guerriero, yo soy periodista, soy argentina y creo que para todos los que están tratando de iniciarse en la carrera me parece que lo que tienen que tener en claro es que hay una fe básica en el oficio, creo yo que el trabajo se defiende solo, se defiende por sí mismo si trabajan mucho, si tienen disciplina en algún momento el trabajo que hagan va a marcar la diferencia algún buen editor se va a fijar en lo que hacen y van a dar ese salto necesario, digamos que los va a sacar una gran cantidad, va a marcar la diferencia entre una gran cantidad de periodismo que se publique y que está muy bien y lo que hagan ustedes, que debería ser un poco más que esa media creo que todo buen periodista, muy buen periodista tiene que marcar la diferencia con su trabajo y para que eso suceda tiene que trabajar mucho tiene que tener mucha fe en lo que hace tiene que tener tozudez tiene que ser una persona insistente y la humildad de estar dispuesto a revisar siempre la calidad de lo que hace creo que básicamente esas son las cosas necesarias y después a mí me parece que no hay ningún buen periodista que no tenga una mirada propia sin mirada propia no existe el periodismo al menos el buen periodismo con lo cual creo que hay que hacer un trabajo importante en ese sentido también y no se consigue una mirada propia sin consumir, digamos, las miradas de los que lo hacen realmente bien entonces lo que yo diría es que cualquier persona que quiera dedicarse a hacer periodismo escrito y hacerlo bien debería ser antes que nada un estupendo lector de todo yo siento que los periodistas creen que se puede ser buen periodista leyendo nada más el periódico y ese es el primer camino hacia el infierno así que eso un beso